Ya hay hospitales que han contratado el número, si no lo tengo, no me equivoco, estamos hablando de aproximadamente 12, 15 hospitales. Sigue siendo como la semana pasada, no ha aumentado. Aclarando de que hay cláusulas en los contratos anteriores que obligan a las partes a continuar prestando los servicios en los que se ponen los nuevos contratos. Para los próximos días, ¿alguna otra contratación? Porque esto es sumamente importante para el país, estar así descargando al centro médico prácticamente. Ya hay un plan de trabajo, las compañías aseguradoras, precisamente vengo de una reunión en la agencia con una de las compañías aseguradoras, enseñaron un plan de trabajo para contratar todos los proveedores, incluyendo los hospitales, que esperemos que ya sea algo que esté completado a mediados de febrero, finales de febrero. Bueno, la accesibilidad de los beneficiarios del plan Mi Salud del gobierno a los hospitales que hay en el país es extremadamente limitada. Escucharon al secretario de ASES. De 50 hospitales, solo 11 han firmado contratos para dar servicio a 1.4 millones de beneficiarios en los 78 municipios en toda la isla, lo que realmente podría generar una crisis. En la entrevista del día hablamos con el presidente de la asociación de hospitales, Jaime Plas. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Escuchamos al director ejecutivo de ASES hace unos segundos hacer unas expresiones relacionadas a que ya hay un plan de trabajo y que ya para finales del mes de febrero deben estar todos los hospitales firmados bajo el programa de Mi Salud. ¿Eso es cierto? ¿Qué adelantos han habido, si alguno, desde que se supo esta información? Bueno, nosotros hemos estado en conversaciones con algunos de los planes médicos y hemos estado en conversaciones también con el secretario de Salud. Yo creo que hay un proceso que se tiene que dar, que es el proceso de llegar al punto donde las tarifas y las cláusulas del contrato se puedan... ...haya una venencia entre las partes para que puedan llegar a un acuerdo final. De parte de los hospitales hay un deseo de poder lograr esto porque el hospital necesita una estabilidad para poder seguir funcionando y el estar en negociaciones constantes no es lo más prudente. Por lo tanto, los hospitales están en la mejor disposición de llegar a este acuerdo. Hay una cosa que yo creo que es importante mencionar y es el hecho de que nosotros entendemos que todos los hospitales en Puerto Rico que quieran darle servicio a Mi Salud deben ser contratados. ¿Por qué? Porque es que en la realidad estamos hablando de un número significativo de la población de Puerto Rico, 1.3, 1.5 millones, que necesita tener un acceso prudente de servicios. Eso no sucede también con los médicos que formen parte de la facultad de los hospitales porque si usted tiene un paciente hospitalizado y no tiene un médico disponible para darle servicio a ese paciente dentro del hospital, pues también es importante contratarlo. ¿Hay una fecha límite por parte de los hospitales para finalmente llegar a un acuerdo, firmar el contrato con el gobierno o no firmarlo antes de que ustedes decidan dejar de aceptar los pacientes del plan Mi Salud? Pues yo creo que ese es un asunto que es de carácter individual de cada uno de los hospitales. O sea, no hay una visión colectiva de que uno quiera hacer eso. Yo creo que, como yo mencioné en una ocasión, los hospitales se han portado como unos caballeros en seguir dando servicios durante cuatro meses y vamos para el quinto mes. Y no ha habido una arrogancia de decir, oye, si no lo hacemos en tal momento vamos a cancelar. Pero obviamente... Bueno, que también desangrarían a los hospitales porque obviamente económicamente los afecta. Ese es un issue que es bien importante porque, como se oyó lo que dijo el amigo Fran Díaz, los hospitales están sirviendo con contratos viejos. Y necesitan tener contratos nuevos y que tengan cláusulas económicas que sean renegociadas. ¿Las tarifas en los contratos nuevos que le están ofreciendo ustedes son similares a las tarifas que hay en los contratos viejos o son por debajo de esas tarifas y ese es el problema? La información que yo tengo de algunos de los hospitales es que le han ofrecido en algunas ocasiones tarifas menores. En otros están simplemente negociando las tarifas en este momento y todavía no podría decirle con seriedad a ustedes decirle, oye, están tarifas más bajas o más altas. Se están negociando. Hay algunos hospitales que todavía no han recibido la tarifa que le están ofreciendo y es importante que la reciban. Dentro de estas conversaciones que han habido con el Secretario de Salud y con los directores de ASES, ¿se ha tocado el punto o se ha analizado el hecho de, como usted mencionó hace unos minutos, que todos los hospitales que ofrecen servicios a los pacientes deben estar incluidos en la red de hospitales? Sí, lo hemos... ¿Y eso es aceptado o no es aceptado? Pues yo creo que esta tarde esperamos tener una reunión con el Secretario de Salud nuevamente, donde vamos a estar tocando ese punto y le vamos a traer algunos de los números que nosotros vemos, que sustentan ese punto nuestro, de que todos los hospitales deben ser contratados. ¿Eso es negociable o no es negociable? Pues lo vamos a averiguar esta tarde, obviamente. ¿Desde el punto de vista de ustedes? Desde el punto de vista de nosotros, pero si no se contrata a todos los hospitales en Puerto Rico que estén dispuestos a darle servicio a la reforma, yo creo que va a haber un problema de accesibilidad en algunas áreas. De hecho, ya hay muchísimos problemas con la reforma, a pesar de lo que el gobierno ha insistido en un sinnúmero de ocasiones de cuán efectivo es este nuevo plan Misalud. Nosotros aquí en las noticias Univisión hemos recibido definitivamente comunicaciones de nuestros televidentes. Ya que usted está aquí, se las comento para que las comparto con ustedes. Por ejemplo, tenemos una paciente que dice que tiene problemas en una pierna con dolor, su médico primario solo la manda a tomar pastillas. Ella dice que en el hospital regional de Bayamón, lo menciona, solo le sacaron placas y le dicen que necesita una hemorragia lumbar, pero el doctor de su IPA, que menciona que es el 318, le dice que ella es hipocondriaca. Dice que le están haciendo la vida imposible y ella sigue con el dolor. Esto es Verónica López de Bayamón. O sea, ¿qué le podemos decir a este tipo de personas, a estos pacientes que tienen que estar? Bueno, yo creo que si el paciente siente que en la realidad hay un hecho que es importante y que lo entiende así, él tiene al procurador del paciente donde asistirlo. Y el procurador del paciente probablemente puede ver su caso e investigarlo y hacer una determinación si es correcto o no. Yo quiero otro caso que también nos llega aquí vía internet y esto es de una doctora, por lo tanto es el otro punto de vista. Es la doctora Rosado, ella es médico primario en el área de Humacao y dice que es proveedora de Mi Salud. Dice que desde un principio salían anuncios promoviendo que todo paciente podía visitar al médico de su preferencia, pero que no es así. Dice que hay muchos especialistas que ya no están aceptando el plan Mi Salud. ¿Eso es una realidad? Pues mire, nosotros sabemos que hay especialistas que no están aceptando el plan o que no han firmado un contrato o que le han ofrecido unas tarifas con las cuales ellos no se sienten cómodos. Y eso sí es una realidad que hay y yo creo que hay que discutirla y resolverla. Yo no sé si ustedes vieron que en el periódico del sábado salió una noticia que en los médicos de Ponce hay muchos que no están dispuestos. Y en el área sur también, en el área oeste, perdón, también hay una serie de médicos que no están dispuestos a firmar. Y yo creo que hay que allanar esto porque yo creo que nosotros tenemos que apostar a que Mi Salud funcione. Porque son muchos beneficiarios puertorriqueños que necesitan estos servicios. Bueno, esperemos que finalmente esto se resuelva para que se les pueda dar el servicio a los 1.4 millones de puertorriqueños que utilizan el plan Mi Salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.